Teleférico Guaraira Repano se pone punto para reabrir sus puertas. A unos días para la reactivación del teleférico Guaraira Repano, ubicado en Caracas. El presidente de la empresa venezolana de teleférico CA, Ventel, Víctor Cruz, informó que junto a la fuerza trabajadora logró el primer ascenso de las cabinas, luego de 28 días de arduo trabajo. La información la dio a conocer el presidente de Ventel, en la cuenta de Instagram de la empresa estatal. En el video difundido, Víctor Cruz resaltó que como resultado del sacrificio, la voluntad, la disciplina y el trabajo en equipo, logramos grandes objetivos. Además, siguiendo las instrucciones del presidente, Nicolás Maduro, y del ministro de Turismo, Alí Padrón, el jefe de Ventel destacó que ya se encuentran finiquitando detalles. Para la puesta en marcha del teleférico Guaraira Repano, que se reactivará como parte del operativo Carnaval 2023 Pulgadas. Por, diario La Voz Autor, que giró a fecha de publicación. 20-23, 02-02-15 horas, 55 minutos y 43 segundos fuente.